¡Vamos, vámonos, muévanse! ¿Y esto qué contiene? Bienvenidos a mi finca. Ya le debieron dar plomo a esa desgraciada. Mírenos, ahí vienen. ¿Qué hubo, Marcial? Entonces, Titi, misión cumplida, ¿no? Esa perra se fue por el borde del río. La única salida que tienes por el limonario es mejor que nos movamos, Marcial. No le dieron a esa perra, ¡no le dieron! ¡Ella se llama! ¡Quieta, quieta! ¡A mí lo intentes! ¡No! Se muere. ¡Quítale el arma, quítale el arma! ¿Quién es usted? Agente especial de la TEA y queda arrestado por el gobierno de los Estados Unidos. Catalina. Catalina. Sí. Catalina Santana. ¿Y Jessica qué? La misma que lleva 20 años esperando este momento. ¡Mamá! 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 ¡Marcula! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se escapó esta malnacida! ¡Suscríbete al canal! Todavía no se termina. La pesadilla esta hora está empezando, Jessica. Ey, por favor. Déjeme, Martín, son 20 años de ira acumulada y esto es poco lo que le estoy haciendo. Esta zorra se merece más. Más. Así que me voy a desquitar lo que puedo. ¿Dónde está, Daniela? Está donde debe estar. Usted no le puede hacer nada. Cree que voy a estar aquí cuando te reuníme aquí con usted. Yo sé cuáles son mis derechos, Catalina. No nos puede hacer nada. No nos puede tocar. No queremos tocar. Ey, 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 calma. Por estos 20 años de amistad, Martín, déjeme a solas con ella. Le quiero demostrar a esta basura que no es nadie sin un arma. No. Le quiero demostrar que no es nadie sin un juez, sin un político, sin un policía corrupto. Ey. Tenga. No tengo ni un corto a uñas, Martín. Estoy limpia. Míreme. Míreme. Está bien, pero no se demore. En dos horas llega el avión de la T.A. que quiere sacar a esta mujer antes que publiquen la noticia que se llama que está viva. Maviola, ¿a dónde van a llevar? A los Estados Unidos. ¿No sabía? ¿Qué dijo? ¿Que se iba a quedar aquí en Colombia comprando a todo el mundo? Se va a ir a los Estados Unidos. Y va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que no hizo a mí. Las diablas se habían convertido con esta finca que es una de mis favoritas en su cuartel general. Tu matadero no ve. Pero vea, con esa diabla suelta, tenemos que tener cuidado porque la policía en este pueblo es corrupta y esa vieja nos va a volver a mandar matar. Ya no tiene poder militar para matarnos a todos. ¿No? Lo que debemos hacer es lo que hicimos hoy. Lo que debimos haber hecho siempre, atacarla. No podemos seguir nada más defendiéndonos, don Marcial. Sí, gato gordo, tienen toda la razón. Pero yo creo que hay que darle donde más le duele. ¿Quitarle la plata? Claro, en el bolsillo, sí, señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy fácil, hombre. Ahora que ya sé que esa niñita no es mi hija, eso nos deja el camino libre para recuperar una herencia que me corresponde, que es mía y que es de ustedes también. Vea, don Marcial, aquí lo único cierto es que nada de esto nos pertenece. Y yo prefiero seguir siendo pobre que vivir en una casa de estas donde vivió esa mujer. Espere un momentico que don Marcial tiene razón. A esa vieja se deja sin plata y se le quita el poder. Mire, doña Hilda, dejémonos de moralismos. Nos vamos donde un juez con el ADN de que esa niña no es mi hija, con la parte de mi matrimonio con su hija y la plata vuelve a ser de ustedes. Eso es lo que importa. Demuéstrame que sin armas no es más que una pobre, cobarde, incicante. Pégueme. No se me da la gana. ¿Qué? ¿Lo que es la más? ¿La no es diabla? ¿La que quita? ¿La que pone? ¿La que mata? ¿Y come del muerto? ¡Ah! A ver, párese. ¿Lo que es la diabla más poderosa? Yo lo que veo es una pobre malparida. ¡Máteme, Jessica! ¡Máteme! ¡Tiene la oportunidad de hacerlo! ¡Máteme ahora! ¡Que me mate! ¡Que se lo hicimos que me mate! Doña Hilda, toda esta casa es suya. Se pueden pasar esta misma noche si quieren. Aquí tuvieron que pasar muchas cosas feas. Seguramente que sí, doña Hilda, pero si se pone a pensar en eso, piensa más bien que se lo merece. ¿Esto lo heredó Catalina y es hora de que lo disfruten o no? Don Marcial, venga, le pregunto. ¿Y si Jessica viene aquí a reclamar esta casa qué? Pues a Albeiro le decimos que pase y la llenamos de plomo. Esto igual va a estar lleno de escoltas. Con la venta de la finca nos va a alcanzar pa' todo. Yo sigo pensando que esa plata es maldita. Porque esa plata fue la que mató a mi hija Catalina la Grande. La verdad es que no creo que vaya a hacer las paces con todo esto nunca. ¿Y entonces qué o qué? Pues entonces hablemos con la niña, a ver qué dice ella. Eso es otra palabra, me parece muy bien. Vayan, consultenlo, tomen una decisión. Una vez que la tomen, pueden hacer uso de todo esto, de todas las propiedades, casas, los carros, las camionetas, todo. Pues así quedamos, don Marcial, todo bien. Vámosla con la niña, le vamos a pedir un consejo y esta noche le damos una respuesta, ¿yo? Bien, Albeiro. Todo bien. Hasta luego, don Marcial. Doña Hilda. Le voy a hacer pagar todo lo que le hizo a mi familia, lo que le hizo a mi mamá, lo que le hizo a Albeiro. ¿Está muy preocupada por Albeiro? Sí, está muy preocupada por tu Albeiro. ¡Qué delicia! ¡Cómo me lo cu** rico! ¡Cállese! ¡Ey! ¡Ey, stop! ¡Esta vecino! ¡No hubo! ¿Qué estás haciendo? ¡Dios! ¡Cállate! ¡Ya, no más! ¿La vas a matar? ¿Te quieren meter en problemas a mí? ¡No lo voy a meter en problemas, Martín! ¡Vaya sabe que esta perra está viva! ¡No más, Dios! ¡No más, Dios mío! ¡No más! ¡Notas, Dios mío!